¿Me das unas pocas, porfa? No, es que tengo mucha hambre, lo siento. ¿No me vas a dar? Es que tengo mucha hambre, no te voy a dar patatas. Son mías. Mis patatas. Pues no me des, da igual. De todos modos, ¿tú desde cuándo comes patatas? ¿Ahora te ha dado por comer patatas o qué? Sí, están muy buenas. La verdad es que, sí, es verdad, nunca había comido patatas, pero me ha dado por comer unas cuantas. Da igual, tío. Oye, ¿sigues dando clases de ruso? No, ahora no estoy dando clases de ruso, la verdad es que he parado. ¿Y no vas a dar clases de otros idiomas, ni nada? Sí, a lo mejor en el futuro, a lo mejor doy alguna clase de italiano, quizás. ¡Hola hispanófilos e hispanófilas! Y bienvenidos una vez más a Spanish with Vicente. Me llamo Vicente y soy profesor de español online y director de la Academia de Español Online. Y en el vídeo de hoy, vamos a hablar sobre algunos de los significados del verbo DAR. En concreto, vamos a hablar de 5 significados. Pero, pero, si te quedas hasta el final del vídeo, te voy a dar 20 significados más de este verbo, del verbo DAR. Además de una pequeñita sorpresa, que estoy seguro que te va a encantar. ¿Por qué? Pues porque es para aprender español. Pero antes de empezar con la explicación, quiero recordarte que la semana pasada, publiqué mi primer libro para aprender español. Es un libro para aprender español, enfocado en los niveles intermedios. Y cuenta la historia de un chico que se va a Barcelona a buscar a la chica de sus sueños, y durante esa aventura, le pasan un montón de cosas. La mayoría de ellas relacionadas con choques culturales de su cultura y la cultura de Barcelona. En general, la cultura de Cataluña. Te dejo el link en la descripción y en el primer comentario, por si le quieres echar un vistazo. Pero bueno, hemos venido a aprender español, y hoy vamos a aprender 5 significados y expresiones con el verbo DAR. Y también, al final del vídeo, vas a aprender 20 más. ¿Estáis preparados y preparadas? ¡Adelante! Bien, vamos a empezar. El verbo DAR, el significado más común, es el de ofrecer, dar o entregar algo a alguien. Por ejemplo, en la introducción, has visto que yo he dicho, oye, me das patatas. ¿Me das unas pocas, por favor? Me entregas algunas patatas, por favor. Me das patatas. Este es el uso más general. Y normalmente necesitamos de estos pronombres. Me das, sí. Te doy. Bien, vamos a empezar con algunas expresiones. La primera de ellas es DAR igual, o si quieres, DAR lo mismo. Aunque, tengo que decir que en España, es más común decir DAR igual. Se usa mucho más. ¿Y qué quiere decir esto? Pues DAR igual, o DAR lo mismo, significa que algo realmente no te importa mucho. Por ejemplo, si alguien te pregunta... Oye, ¿prefieres las hamburguesas o las pi... Me da igual. Básicamente, al decir me da igual, lo que estás diciendo es que no me importa. Bueno, pues, si hay hamburguesas, está bien. Y si hay pizza, también está bien. Me da igual. Otra construcción con el verbo DAR, sería DARse cuenta de algo. Darse cuenta de algo. Que lo que quiere decir, básicamente, es que estamos percatándonos, o siendo conscientes de algo. Te voy a poner un ejemplo. Oye, ¿te has dado cuenta que han cerrado el bar que había debajo de la casa? ¿Lo han cerrado? ¿En serio? No me había dado cuenta. Efectivamente, darse cuenta de algo, lo que expresa es que estás, podemos decir, percibiendo una información que antes no tenía. Por ejemplo, imagina que estás en el gimnasio, por ejemplo, y te saluda tu amigo y te dice Oye, ¿qué pasa? ¿No me has visto o qué? Y tú le dices ¡Ay no! No me he dado cuenta de que estabas aquí. No me he dado cuenta de... No me he dado cuenta de que estabas aquí. No he sido consciente de que estabas aquí. No me he percatado de que estabas aquí. Aquí no está el móvil, tío. ¡Pum! Está aquí. No me había dado cuenta de que había dejado el móvil aquí. No me había dado cuenta. Bien, otra construcción con el verbo dar, es algo que a mí me encanta enseñar a mis estudiantes, y es darse de alta o darse de baja. Y en este caso, lo que significa es, o registrarse, o cancelar algo. Normalmente, una relación con una empresa, con una compañía. Darse de alta significa registrarse. Y darse de baja sería, digamos, cancelar ese registro. Por ejemplo, yo, el año pasado, me di de alta en el gimnasio, para hacer un poco de deporte. En marzo, me di de baja, porque cerraron el gimnasio. Y en junio, volví a darme de alta en el gimnasio. Básicamente, lo que estoy diciendo, es que el año pasado, me registré en el gimnasio. En marzo, cancelé este registro. Y en junio, volví a activar este registro. Pero estoy utilizando darse de alta, o darse de baja. ¿Vodafone? Sí. Quiero darme de baja. Darme de baja. Bien. Ahora viene una construcción, que es bastante difícil de entender. Pero creo, que con el vídeo de introducción, lo vas a entender un poco mejor. ¿Ahora te ha dado por comer patatas, o qué? Sí, están muy buenas. La verdad es que... Sí, es verdad. Nunca había comido patatas, pero... Me ha dado por comer unas cuantas. Y esta construcción es darle a alguien por hacer algo. Darle a alguien por, junto con un infinitivo. Esta construcción es una perífrasis verbal, con un infinitivo. Darle a alguien por, junto con un infinitivo. ¿Y qué pasa si a ti te da por hacer algo? Por ejemplo, en la introducción, como habéis visto, yo he dicho, te ha dado por comer patatas. Significa que de una manera repentina, de repente, has empezado a hacer algo que no hacías antes. Por ejemplo, yo no solía comer patatas fritas. No es algo que yo suelo hacer. De hecho, creo que en el último año, no he comido nunca patatas fritas. Pero he empezado a comer, a comer, a comer, a comer muchas, hoy, mañana, mañana, mañana y pasado. Y alguien me dice, ¡Oye! Ahora te ha dado por comer patatas fritas. Es una forma de decir, has empezado a hacer esto que no hacías antes. A mí, por ejemplo, ahora me ha dado por meditar. ¿Qué quiere decir que me ha dado por meditar? Que yo antes, no solía meditar. Pero empecé la semana pasada, empecé a meditar, y bueno, pues me dio por meditar. Significa que empecé a meditar, y ahora, todos los días, estoy meditando. Si te has dado de alta en la Academia de Español Online, por aquí, te voy a dejar el link a la lección donde hablo de esta perífrasis verbal. Bien, y por último, posiblemente el significado más confuso de todos. Tan confuso, que hasta me confundo yo. Y es que en España, cuando hablamos de clases, por ejemplo, clases de español, clases de italiano, etcétera, etcétera, de matemáticas, de lengua, de ciencias... Da igual. Utilizamos el verbo dar, tanto para expresar, si nosotros damos la clase, como para expresar que nosotros estamos recibiendo la clase. Si yo, por ejemplo, digo, estoy dando clases de inglés, y la otra persona no me conoce, me va a preguntar, ¿Tú estás dando las clases, o las estás recibiendo? Porque en español es lo mismo. Estoy dando clases de inglés. Si la otra persona no sabe que yo soy profesor de inglés, me puede preguntar, ¿Estás dando, o estás recibiendo? Por ejemplo, yo ahora estoy dando clases de ruso. Pero obviamente, yo no sé hablar ruso. No tengo ni idea. Entonces, por el contexto, se entiende que estoy recibiendo clases. Es muy curioso este verbo, ahora que lo pienso. Bueno, voy a seguir dando esta clase. Efectivamente, es confuso, porque puede significar dar como recibir. Bien, pues ya estamos terminando con esta explicación del verbo dar. Y como te he prometido al principio del vídeo, te había dicho que te iba a dar una sorpresa. Y así es. Justo en mi página web, por aquí te lo dejo, he preparado un artículo con estas 5 construcciones, con el verbo dar, y te he dejado 20 construcciones más, o 20 expresiones más, para que mejores tu vocabulario. Pero no sólo eso. También te he dejado unas cuantas actividades para que puedas mejorar tu español. Como estás viendo, en esta de aquí, es una actividad para conectar las definiciones con las expresiones. Pero te he dejado muchas más actividades. Estas actividades, las voy a dejar abiertas para todos los estudiantes durante 2 días, desde que publique este vídeo. Bien, y por último, si te gusta aprender español, y quieres mejorar tu español con cursos para aprender español, podcast con sus PDFs, para mejorar tu vocabulario, o si quieres enviarme alguna pregunta, para que responda en el podcast, por aquí te dejo el enlace para que te suscribas a la Academia de Español Online. Y bueno, ya para terminar, no quiero darte la lata. No quiero darte... ¡No quiero darte la lata! ¿Qué significa? Si quieres saber qué significa darle la lata a alguien, en la descripción, te he dejado este significado, explicado perfectamente. Y ya está, es verdad. No quiero darte la lata. Voy a terminar ya con el vídeo. Muchas gracias por aprender español, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!